¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengo a ustedes muy buena noche. ¿Cómo está, Mesú? Hola, Ivana. ¿Qué tal, Ailín? Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal, Leidy? ¿Cómo está, Javier? Hola, Yair. ¿Qué tal, Luz Graciela? Hola, Talía. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, Wilder. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo le va, Cintia? Hola, Fiorella. ¿Qué tal, Frida? Hola, Daniel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va, Brandon? Hola, Mayra. ¿Qué tal, Dayana? ¿Qué tal, Dayana? A ver, jóvenes. Indicarles que por un pelín hemos bajado el promedio. la semana pasada sacamos 12,9 y el día de hoy hemos, bueno, la semana, el penúltimo examen, ¿no? La semana antepasada. Y la semana pasada hemos sacado 12,8. hemos bajado una décima con respecto al último examen. Entonces, vamos a revisar las preguntas correspondientes para corregir, consolidar, ampliar, consolidar información. A ver, dice, la necesidad de metales preciosos y la búsqueda de rutas al oriente fomentó la invasión a América. ¿Cómo? Que fue impulsada económicamente por India. Claramente, muchachos, esta pregunta tiene un cierto nivel de dificultad. Lo que hizo que lo responda solo el 61% del grupo. de los 59 que han rendido la prueba, 36 marcaron bien. De los 23 que han respondido mal, 21 han respondido la clave A. Entonces, cuando eso ocurre, significa que ha habido una intención del grupo de marcar una clave y entonces han dejado pasar algo en el enunciado. Entonces, vamos por partes. La clave A dice la corona española. Disculpa, yo te hago una pregunta. ¿La corona española financió la invasión a América sí o no? Algo sencillo nada más. La corona española financió la invasión a América sí o no? no? Hello. A ver, Daniel dice que no. ¿Qué hizo los demás compañeros? Ailín dice que sí. Sí. Javier dice que sí. Javier dice que sí. Ya. Mi estimado Daniel, la respuesta es sí. ¿Y cómo sabemos que la respuesta es sí? Pues, habría que recordar el documento que firma la corona con Colón. Muchachos, disculpen, ¿cómo se llamó ese documento firmado por la corona y Colón? Pues, la capitulación de Santa Fe. En ese documento, la corona financiaba en parte la expedición de Colón. Eso no sabía, profe, yo sabía que Colón pone, invierte para la expedición. Sí, pero eso tiene una autorización por parte de los reyes de España, pues, sobre todo por parte de Isabel, pues, Isabel de Castilla, la reina católica. Profe, entonces, no hay respuesta, hay dos claves, no entiendo. Ya, eh, otra vez, leo la pregunta, dice, la necesidad de metales preciosos y la búsqueda de rutas al oriente fomentó la inversión en América, que fue impulsada económicamente por muchachos, hay un sector social que está ligado al capitalismo, que fue el responsable de los grandes movimientos modernos, te dije, claro, la burguesía, entonces, si bien es cierto, hay un apoyo por parte de la corona, la principal inversión la pone la burguesía, entonces, eso dejaría la corona, como bien lo dijo Ailín, con un apoyo básicamente político, entonces, mira como una palabra cambia todo el sentido de la pregunta, por eso es muy importante en el examen de admisión, muchachos, leer todo el enunciado, entender qué te preguntan, fijarte bien las claves, no caer con los distractores, entonces, no me sorprende que gran parte de la gente que se ha equivocado haya marcado la corona española, porque no se concentraron en la última palabra que decían apoyo económico, el principal apoyo económico es burgués, el principal apoyo político es de los reyes, se entiende muchachos, porque la respuesta es burguesía y no corona, listo, la pregunta número dos no requiere mayor explicación, es una pregunta que ha logrado el 90% de eficiencia, solamente han habido seis alumnos que no han podido responder, en todo caso, lo usaré para ampliar información, la pregunta dice, el acuerdo firmado entre Colón y los reyes católicos previo al viaje de exploración se conoce como la capitulación de Santa Fe, así lo han entendido, 53 alumnos y vamos a ver los demás documentos en qué consiste, entonces, de los seis que me han fallado, cinco, o sea, casi el 99%, me han marcado la clave de Toledo, entonces, la capitulación de Toledo tiene que ver con Colón, no, la capitulación de Toledo tiene que ver con Francisco Pizarro, ah, me confundí profe, claro, entonces Pizarro firma con la esposa del rey de España, Isabel de Portugal, no hay que confundirla con Isabel la católica, ya, que es su abuela, ya, la capitulación para invadir Altahuantinsuyo, entonces, una cosa es la invasión a América, otra cosa es la invasión Altahuantinsuyo, así es Lady, entonces, eh, el proceso es así, en Europa del feudalismo pasas al capitalismo, las potencias europeas pasan por proyectos de centralización política, la toma de Constantinopla genera una búsqueda de ruta alterna hacia las Indias, se firma el proceso de invasión a América y de América pues Altahuantinsuyo, ¿no? Eso te lo explican en tu casa HP también. Justamente, eh, en la clave B dice el tratado de Tordesillas, que bueno, nadie me dijo esa clave, muy bueno, en el tratado de Tordesillas se reparte el mundo entre España y Portugal, eso lo explicamos con un pequeño mapita, ¿ya? el tratado de Tordesillas y FinlandAR y Salve de Tordesías de will de Tordesillas y todo lo explica lo Subsio ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se me escucha? Muchas gracias. ¿No? De esa manera, la parte este de América del Sur pasa para los portugueses y la parte oeste pasa para los españoles. Ahora, la capitulación de Burgos, que está en la clave C y la eligió un alumno, corresponde a la colonización de tierra firme. Muchachos, cultura general. Cuando Colón llega a América, ¿a dónde llega? Pregunta, examen a misión San Marcos. Hay una isla a la que Colón llega en su primer viaje, que se llamó San Salvador. Guanajani. Ya, pregunte, examen a misión San Marcos. A la isla San Salvador, ¿correcto? Hoy es, ¿no? Este, las islas Huayling. En esa época se llamaba Guanajani o Guanananí, como quieras pronunciarlo. ¿Ya? Entonces, Colón, ¿ya? Hizo varios viajes. ¿Ya? Así es, Leidy. Y recién tocará tierra firme en el tercer viaje. Profesor, siempre he escuchado yo de tierra firme, pero no sé qué es. No entiendo qué es tierra firme. Tierra firme es la parte continental. Lo que pasa es que en los viajes anteriores Colón había llegado a la zona, pues, de las Antillas. O sea, a la zona insular. O sea, a las islas. No había tocado territorio continental. Ah, recién en el tercer viaje, ¿ya? Va a tocar la parte continental. Va a llegar, pues, en lo que actualmente sería, pues, este, Venezuela. ¿No? Ahí llegan en el tercer viaje a lo que actualmente es Venezuela. Y, bueno, luego, se firma la capitulación de Burgos, que permite, pues, la división de tierra firme. Y allá aparecen las primeras gobernaciones, ¿no? Entre Colombia y Panamá, lo que es Castilla del Oro y Nueva Andalucía. Ahora, ¿por qué es importante este documento? Porque ahí va a surgir la figura justamente de... de Pizarro, que se va a unir, pues, con Almagro y Luque, y van a formar la famosa empresa perulera. ¿No? La empresa de Levante, donde el jefe era, pues, Pizarro. El clérigo, pues, era Luque. Y Almagro se encargaba, pues, de las provisiones. De las provisiones. Sí, Wilder, estamos resolviendo el examen estimado. Todavía no estoy, este, pasando las diapositivas. Esto es la resolución de la clase anterior. No se preocupe, que ahora la vuelvo a colgar. Porque me botó el programa, me he reconectado. Y, bueno, hay que volver a cargar la diapositiva de ilustración, que es el tema sobre el día de hoy. A ver, una vez, si desea lo cuelgo. Listo. Listo. entonces muchachos esa es la secuencia ¿no? en el proceso de invasión a América e invasión a Antahuantinsuyo los españoles salen de Europa llegan a Centroamérica y de Centroamérica llegan a América del Sur y Pizarro tuvo dos viajes y previo al tercer viaje ocurre pues un incidente que usted le ha explicado en HP el incidente de la isla del Gallo ¿no? donde Pizarro pues junta hombres para seguir su proceso hacia el sur ya que la gente quería regresar a Panamá y eso ocurrió porque hubo un cambio de gobierno pues en Centroamérica Pedro de los Ríos había reemplazado a Pedro Arias Dávila y ya no autorizaba el tercer viaje pues de Pizarro Tafur es el encargado y a ir de traer pues a Pizarro el gobernador era Pedro de los Ríos Pedro de los Ríos envía a Tafur a recoger a Pizarro ¿no? eso está en el libro de Segundo y Secundaria de Pablo Macera que es uno de los mejores historiadores que ha tenido pues el Perú y bueno, entre otros entre tantos también es por esa razón que Pizarro pues al no tener apoyo del gobernador de Panamá termina viajando pues a Europa y consigue firmar pues la capitulación de Toledo que autoriza pues el tercer viaje de Pizarro o sea, la capitulación de Toledo no está en el inicio sino autoriza el tercer viaje de Pizarro ¿ya? entonces son los documentos más importantes en el proceso de expansión europea ¿ya? entonces esta pregunta estaba fácil la respondieron casi todos pero aproveché para explicar otros documentos importantes la pregunta tres muchachos les ha complicado la vida la pregunta número tres les ha complicado la vida dice así cuando Colón inicia sus viajes de exploración el contexto en Europa era este estilo de pregunta es un estilo UNI ¿cómo profe estilo UNI? colocan preguntas pero ya no ABCD sino colocan 1, 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 entonces si uno duda en una alternativa ya fue tiene que estar seguro en todas las premisas entonces la clave 1 dice centralización política a favor del rey muchachos la semana pasada hicimos una explicación bastante extensa y exhaustiva de lo que ocurrió en Europa después de las cruzadas los señores feudales se debilitan los reyes recuperan su poder se forman las grandes monarquías como la española por lo tanto la premisa 1 ¿va o no va? corresponde al contexto europeo la centralización del poder en favor del rey ¿va o no va? claro que va y eso lo explicamos en la guerra de reconquista española eso lo explicamos en el matrimonio de los reyes católicos para que España pueda viajar tuvo que unificarse políticamente vencer a los moros en Granada y unir los reinos con Fernando Aragón e Isabel de Castilla pues hay un joven que ha elegido la clave A que dice solo 1 pero habría que revisar la 2 y la 3 pues entonces uno por apurado uno por apurado correcto dice la 1 allá va acá sí va pero hay que revisar las demás claves dice 2 la expansión comercial impulsada por la burguesía muchachos ¿eso es verdadero o falso? eso es verdadero y eso se responde con la pregunta 1 porque la burguesía financia económicamente la expansión ahora mire muchachos entonces aquí hay un problema ¿cuál? la alternativa dedo dice 2 y 3 14 alumnos han marcado la clave de 2 y 3 pero muchachos habíamos creado que la 1 era verdadero por lo tanto si la 1 era verdadero entonces ¿podrá ser 2 y 3? ah entonces con la primera premisa ya fallaron un montón nada más pues de los 22 que han fallado 14 han marcado 2 y 3 cuando la 1 es correcta entonces ya tengo que la 1 es correcta ya tengo que la 2 es correcta entonces 7 compañeros han marcado la clave B 1 y 2 pero habría que revisar la tercera si la tercera es falsa entonces la respuesta se queda con 1 o 2 pero si la tercera es verdadera entonces sería 1, 2, 3 ¿qué dice la 3? se buscan nuevas rutas producto de la toma de Constantinopla ya pe muchachos disculpa ¿por qué España da la vuelta el mundo? ¿por qué Portugal bordea África? te he colocado mapitas del lado de Bartolomé Díaz Vasco de Agama que llega a la India ¿por qué no podían pasar en forma directa Europa con Asia? los turcos habían tomado Constantinopla pues por lo tanto este es verdadero te miren muchachos como caen una pregunta que aparentemente era difícil la respuesta es 1, 2, 3 y solamente no ha respondido 37 alumnos el 63% del salón ¿está bien muchachos? ¿se entendió? las 3 son correctas el que dudó en una perdió pero ya fue ella así es bueno las últimas dos semanas nos ha tocado temas pesados ¿no? feudalismo que es un tema complejo difícil edad moderna expansión europea tema complejo difícil pero viene bastante en el examen de la misión y las preguntas no han estado pues muy sencillas han tenido su pequeño nivel de trampa entonces muchachos hoy estamos de aniversario no sé si usted recuerda hoy día cumplimos dos meses trabajando juntos esta es nuestra octava clase a partir de la próxima sesión estamos entrando a una nueva etapa y vamos a llevar lo que es edad contemporánea durante dos meses vamos a ver edad contemporánea un par de clases de siglo XIX lo más importante que es revolución francesa y revolución industrial y luego veremos seis clases de siglo XX al detalle lo que es la primera guerra mundial la revolución rusa el fascismo la segunda guerra mundial y una clase de guerra fría que es una introducción a lo que después usted verá en el módulo intermedio entonces esperemos pues retomar los puntajes altos en las pruebas de salida coinciden que son temas complejos y las preguntas no han estado tan sencillas pero yo creo que está bien ¿no muchachos? colocar el tipo de preguntas para acostumbrarse ¿no? este a una posible pregunta examen de admisión aprender ¿no? aquí hay que leer con cuidado con paciencia de los errores uno aprende yo creo que el examen de hoy tienes que subir la nota de ley porque el día de hoy nos toca un tema pequeñito sencillito y las preguntas están bastante sencillas comparadas a las preguntas que tuvimos después de expansión europea ¿sí? entonces ¿estamos listos jóvenes para nuestra clase el día de hoy? listo lo único que se pide es lo de siempre máxima atención participación total y tomar nota las cosas que no recuerdes solo así vas a mejorar tu nivel ya comenzamos entonces a ver muchachos según lo que has investigado para hoy dime qué es lo que entiendes por ilustración qué cosa es la ilustración a ver te leo yo te voy guiando en el chat según lo que has investigado qué cosa es ilustración ajá una nueva forma de pensamiento así es tiene que ver con el aspecto ideológico así es así es así es correcto Lenin es impulsado por un sector social que viene a ser pues la burguesía eso es correcto mi estimada Ángela estoy lo que me estás agregando ya estarían dentro de las características o planteamientos ya no estaría en la definición el concepto ya hablarme de la razón sería pues hablarme de su principal característica hablarme de su espíritu crítico sería hablar pues de los planteamientos del pensamiento ilustrado la pregunta era con respecto a la definición está bien en una forma de pensamiento sí porque es un movimiento ideológico impulsado pues por la clase burgués claro Frida ahí lo estamos ubicando los antecedentes del pensamiento ilustrado lo encontramos pues en Inglaterra así es así es así es listo muy bien entonces mientras conversamos yo voy colocando la información aquí ahí está es un movimiento intelectual impulsado por la clase burgués así es ahora como me indicaban sus orígenes se encuentran en Inglaterra resaltado con rojo examen a misión de la uni pero alcanzó su máximo apogeo en el siglo 18 correcto como me lo está escribiendo ya ir correcto muy bien muchachos consulta de cultura general como se le conoció al siglo 18 disculpa sorry con excuse como se le conoció al siglo 18 como el siglo de las luces al siglo 18 se le conoció como el siglo de las luces ya así se le conoció al siglo de las luces siglo de las luces ahora lo que nos interesa es que usted entienda el fundamento que usted entiende el porqué no nos interesa solamente que usted memorice que el 18 es las luces nos importa entender el porqué entonces vamos a hacerle una breve explicación de porqué se le llama siglo de las luces ahora voy a explicarte mi estimado de ayer vamos a explicar primero hay que entender que es un concepto metafórico hay que entender eso primero es una metáfora entonces vamos a hacer una serie de preguntas y usted poquito a poquito se va a dar cuenta que con sus respuestas esto va a quedar más claro muchachos de las cuatro etapas en la historia antigua media moderna contemporánea a cuál se le llamó la época oscura de la historia ¿no? ¿a cuál se le conoció como la época oscura de la historia? su concepto bastante conocido muchachos a la edad media correcto Alice a la edad media Yagir en la antigua había una gran producción cultural recuerde usted a la civilización griega y a la civilización romana ya entonces la antigua no es la época oscura ¿no? y justamente le voy a explicar por qué se decía pues a la edad media como la época oscura vamos a explicarle este muchachos ¿cómo se llamó esa institución poderosa que controlaba ideológicamente la población a la edad media lo hemos trabajado también en clase de feudalismo la iglesia correcto la iglesia entonces la iglesia se encargaba de monopolizar el conocimiento entonces muchachos la mayoría de las personas en la edad media vivía en ignorancia la mayoría de las personas vivía en ignorancia o sea metafóricamente en la oscuridad o sea no conocía la realidad muchachos y que es lo opuesto a la ignorancia que es lo opuesto a la ignorancia la sabiduría el conocimiento y en teoría que es lo opuesto a la oscuridad la luz entonces los burgueses del siglo dieciocho usan a la razón y al conocimiento como una manera metafórica de decir que ellos van a alumbrar a la oscuridad y a la ignorancia y que por lo tanto su siglo los conoció como el siglo del conocimiento el siglo de las luces en contraposición a la ignorancia que vivían las personas en la edad media producto del control ideológico de la iglesia se entendió muchachos porque al 18 se le llama siglo de las luces perfecto la aplicación de las ideas ilustradas Lenin va a dar paso a muchos procesos revolucionarios uno de ellos fue justamente la revolución industrial otro de ellos la revolución francesa que justamente son temas que veremos en siglo 19 cuando retomemos las clases en agosto listo seguimos ahora la definición ya está clara ahora dime todas las características que sepas del pensamiento ilustrado a ver te leo características de la ilustración correcto la razón eso es lo fundamental Lenin recuerda que el término de las luces es más metafórico que literal cuidado cuando me dices que erradicó la ignorancia porque en todo caso sería buscó erradicar la ignorancia ¿no? porque obviamente pues no todos acceden a un conocimiento ilustrado ya lo vemos más adelante que eso es básicamente para la clase burguesa sino en la actualidad no habría analfabetismo e ignorancia por ejemplo mi estimado Lenin entonces no tomes en un sentido tan literal como te decía nada más metafórico ya claro gracias a la razón se puede tener un mayor entendimiento de la realidad gracias a la razón se puede pues buscar un cambio social excelente ley correcto mi estimada Frida los ilustrados tenían un marcado espíritu crítico hasta se puede decir pues exageradamente crítico y en términos superlativos podríamos decir pues hipercriticista es correcto correcto los ilustrados consideraban a la educación como el medio por excelencia para difundir el conocimiento así es mi estimada Frida es correcto ¿alguna otra idea más con respecto a las ideas ilustradas claro Lenin justamente los ilustrados tienen como antecedentes a movimientos filosóficos como el empirismo de John Luke en el caso Inglaterra tienes a René Descartes como antecedente en el racionalismo francés tienes por ejemplo a los grandes pensadores del siglo 18 como Montesquieu Boutet y Gousseau obviamente es un movimiento pues filosófico a ver vamos a mostrar en las diapositivas así es Lady proponen una fe en el progreso es correcto entonces San Marcos preguntó ¿en qué se basa el pensamiento ilustrado en su carácter racional? en su carácter racional así es mi estimada Frida pero todavía no estamos entrando a la materialización de las ideas ilustradas ¿no? vamos a ver más adelante cómo la ilustración se conecta con la revolución francesa y la revolución industrial ¿no? eso es correcto ahora vamos a explicar por qué hay una correlación con esos procesos revolucionarios entonces le decía que San Marcos pregunta en su examen de admisión principal característica de el pensamiento ilustrado ahí está remarcado con rojo examen de admisión racional no racional ¿no? muchos confunden a la ilustración con otros movimientos culturales como por ejemplo el humanismo no habría forma de confundirlo ya que el humanismo está en el siglo 14 15 ilustración 17 18 lo que pasa es que el humanismo también se caracterizó por ser racional y el humanismo también fue un movimiento filosófico ¿no? y entonces también fue impulsado por la burguesía y entonces viene la confusión por eso hay que marcar siempre el tiempo y el espacio es muy importante el humanismo nace en Florencia en Italia en cambio la ilustración nace pues en Inglaterra y se desarrolla en Francia y siglos más adelante pues o sea no hay forma de confundirlo no deberías confundirlo el renacimiento fue un movimiento también impulsado por la burguesía en el mundo moderno pero corresponde al siglo 15-16 pues no al siglo 17-18 ah ya profe ya entendí bacán los ilustrados cuestionan todos los aspectos de la vida cuestionan la economía cuestionan la sociedad cuestionan la política cuestionan la cultura entonces por ejemplo muchachos los ilustrados estarán a favor de los dogmas que imponía la iglesia no entonces prefijo de contra anti los ilustrados eran antidogmáticos ah ya 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 voy entendiendo profe por ejemplo los ilustrados estaban a favor del absolutismo en el ámbito político pues tampoco cuestionan las formas de gobierno llamadas monarquías absolutas el absolutismo Lenin era la concentración de poderes en la figura del rey eso era absolutismo y los ilustrados lo que proponen es un rechazo a la concentración de poderes por lo tanto están en contra de la forma de gobierno de monarquías absolutas hay tres palabritas mágicas asociadas al pensamiento ilustrado a ver te lo voy a decir en francés y tú por tu amplio conocimiento idioma lo vas a poner en castellano ya ya Lenin no te preocupes listo liberte igualite fraternite a ver muchachos demuestra que la alianza francesa te dio poder a ver libertad igualdad y fraternidad eres un monstruo eres un políglota que tira francés que da miedo que venga el examen en francés para ti listo ya está libertad igualdad y fraternidad por lo tanto te pregunto los ilustrados estarán a favor de una sociedad estamental de una sociedad desigual de una sociedad estatificada fragmentada dividida pues obviamente que no pues porque plantean la igualdad pues ya 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 y económicamente proponen la defensa pues del libre comercio no mi estimado Lenin todo lo contrario le comento que las ideas socialistas surgirán luego de la revolución industrial y las ideas socialistas son contrarias al pensamiento burgués el pensamiento burgués está asociado al capitalismo y el socialismo es un sistema antagónico al capitalismo claro claro de repente usted pero profesor entonces si el pensamiento burgués inicialmente hablaba de igualdad ¿qué pasó? ya veremos a lo largo de los procesos queremos mencionarnos más adelante qué pasó con esos principios ideales iniciales del pensamiento burgués del pensamiento ilustrado del pensamiento liberal vamos a ver si en verdad buscaban el beneficio correcto del colectivo o solamente de su sector social ahora cuando usted me habla del pensamiento Gonzalo voy a pensar que es una broma porque no existe el pensamiento Gonzalo ese mamarracho no se puede llamar pensamiento ¿no? Abel Guzmán intentó mezclar las ideas del marxismo del siglo 19 con las ideas del leninismo del siglo 20 con las ideas del maoísmo de la revolución china y bueno ya veremos más adelante cuando hagamos esos capítulos que el Perú obviamente no es Rusia el Perú obviamente no es China y bueno pues no tenía sentido tratar de aplicar ideologías ¿no? en una realidad pues distinta ¿no? el único intelectual que ha tratado de interpretar la realidad del Perú este de forma materialista o marxista si usted lo quiere llamar es el amauta no hay más ¿no? José Carlos Mariategui a pesar de ser autodidacta a pesar de no haber pisado universidad pues tiene la mayor obra este para poder interpretar ¿no? este la realidad peruana sus famosos siete ensayos ¿no? y uno de los principios de Mariategui era justamente interpretar el socialismo sin calconicopia o sea era una invocación a los intelectuales peruanos de tratar de aborcar el socialismo independientemente de lo que pasaba en Rusia y en China lastimosamente el pensamiento de Mariategui no fue pues este evolucionando porque Mariategui pues muere joven pues ¿no? ya tenía una enfermedad ya ¿no? avanzada muere y bueno su pensamiento pues no ha encontrado un bastión hereditario pues ¿no? porque su nieto Aldo Mariategui el que fue en su momento director de correo y ha estado en ciertos programas de televisión es marcadamente liberal ¿no? él es antisocialista es todo lo contrario a las ideas pues de su de su abuelo de la mauta Mariategui ¿qué profe? ¿Aldo Mariategui es nieto de José Carlos Mariategui? así es si usted no sabía ahora ahora se ha enterado bueno hecha la aclaración vamos a a continuar entonces muchachos los ilustrados defienden pues en el ámbito económico el libre comercio ahí entra pues el principio de libertad ¿no? entonces como te puedes dar cuenta cuestionaban todos los ámbitos de la vida de la sociedad el aspecto económico el aspecto político el aspecto cultural por eso eran pues marcadamente críticos de la realidad tal vez esto te pueda sonar un poquito absurdo sin embargo es muy importante mencionarlo ¿ya? los ilustrados proponían que el individuo debe ser feliz profe yo estoy de acuerdo el individuo debe ser feliz profesor ya vamos a con calma explicar esto ¿ya? muchachos con cariño ¿ya? con cariño este ¿usted conoce a Will Smith? me imagino que sí supongo por si acaso pregunto ¿no? famoso por películas como Men in Black o una serie noventera como Los Príncipes del Rap ¿no? Día la Independencia entre otros ¿no? Bad Boys entre sus principales películas bueno este me interesa ahorita remarcar una película no voy a contar la película solamente voy a hacer la referencia para que se entienda este punto nada más ¿ya? En búsqueda de la felicidad ¿ha visto usted esa película o ha oído sobre esa película? así es Alice En búsqueda de la felicidad ya aquellos que no la han visto la recomiendo véanla buenaza la película ¿sí? muy buena la película y bueno voy a hacer este voy a hacer una pequeña explicación breve nada más ¿ya? la película comienza con una voz en off profe ¿qué es una voz en off? generalmente las voces en off hablan de una narración en tercera persona o hablan pues trata del pensamiento de un individuo él no mueve los labios pero sale una voz de otra persona como si fuera él ¿no? esa voz en off ¿ya? entonces mientras él caminaba por la calle en búsqueda de la felicidad Cristina ¿no? justamente el principio que estamos colocando ahí así se llama la película justamente ¿no? entonces les comento que en la parte inicial de la película el actor Will Smith estaba caminando ¿no? y en su cabeza tenía una pequeña discusión que más o menos decía así ¿no? ¿cómo pudo ser tan inteligente ese hombre de nada Cristina para poder establecer que todos los seres humanos tenemos el mismo objetivo ser felices y plasmar todo esto en el documento más importante de uno de los países más poderosos del mundo ya no lo menciona la película te lo digo yo la película no lo dice él está hablando de Thomas Jefferson ya la película indirectamente menciona a Thomas Jefferson cuando hagamos el nivel intermedio vamos a trabajar independencia de las trece colonias y cuando hagamos independencia de las trece colonias vamos a ver un documento que se llamó la declaración de independencia de Estados Unidos a eso se refería Will Smith cuando hablaba del documento a la declaración de independencia de Estados Unidos y cuando hablaba pues del país potencia mundial se refería pues a Estados Unidos obviamente entonces profe no entiendo nada profe ya a ver listo este muchachos lo que pasa es que este pensamiento ilustrado va a ser el responsable de las revoluciones burguesas y la primera revolución burguesa no es la revolución francesa como muchos creen es la revolución norteamericana que si porque la revolución francesa es 1789 en cambio el Estados Unidos es 1776 comienza antes cuando los norteamericanos terminan su proceso de independencia van a formar su primera constitución en 1787 mientras que los franceses lo tendrán en 1791 es decir conclusión las ideas ilustradas se van a plasmar y se van a aplicar por primera vez en la historia en Estados Unidos por lo tanto muchachos si la ilustración es un pensamiento burgués y la ilustración va a ser la causa ideológica de la independencia de Estados Unidos se entiende que los documentos que se van a elaborar tienen que estar influenciados por el pensamiento burgués tienen que estar influenciados por el pensamiento ilustrado o no muchachos lógico lógico entonces uno de los planteamientos del pensamiento burgués uno de los planteamientos del pensamiento ilustrado es la búsqueda de la felicidad entonces en la declaración de independencia de Estados Unidos está plasmado ese objetivo la búsqueda de la felicidad entonces hasta ahí te he explicado por qué la película lleva ese nombre y por qué hace referencia a ese documento esa parte se entendió muchachos todavía no he explicado a qué se refiere felicidad solamente he conectado la película con el personaje Thomas Jefferson y el documento declaración de independencia de Estados Unidos nada más ya ahora voy a explicarte muchachos cuando hablamos de felicidad no estamos hablando de una cuestión subjetiva no estamos hablando de una cuestión filosófica estamos hablando de una cuestión concreta porque si yo te pregunto qué es felicidad cada uno me va a dar una respuesta diferente de lo que es felicidad algunos me van a decir profe felicidad es que yo ingrese profe yo ingreso y soy feliz profe profe felicidad es que mi viejita no se muera profe que viva conmigo para toda la vida profe si viva conmigo soy feliz profe profe felicidad a mí me da comer profe yo hoy día me he tirado un arroz con pato profe soy feliz cuando como profe profe felicidad para mí es dormir todo el día profe si yo duermo todo el día profesor soy feliz profesor profe felicidad es que yo sea conocido a nivel mundial profesor que sea un jugador de fútbol profesional o que sea una top model o un cantante profe felicidad es que yo tenga mucho dinero profesor profesor felicidad es que ella me haga caso profesor profesor felicidad es volver con mi ex etc 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 si yo te pregunto a ti que es felicidad va a haber n respuestas sobre que es felicidad por lo tanto no estamos hablando de lo que tú entiendas por felicidad estamos hablando de la felicidad desde el punto de vista burgués y para el burgués que es felicidad la prosperidad material la felicidad para el burgués está asociado a la prosperidad material profesor yo no estoy de acuerdo eso no es felicidad está bien pero no estamos analizando tu opinión no estamos analizando tu sentir yo estoy de acuerdo contigo para mí eso no es felicidad pero estamos viendo esto desde el punto de vista de la óptica burguesa de la época eso quiero que te quede claro estamos jóvenes profe yo yo lo entiendo pero igual no estoy de acuerdo profe ya este a ver muchachos te voy a poner un par de ejemplos y de repente te va a hacer cuenta de un montón de cosas de repente tenés un panorama más claro de lo que es el sistema actual ya y esto lo vamos a ver con más entendimiento cuando hagamos clase de revolución industrial este muchachos se han dado cuenta que cada vez las celebraciones son cada vez más superficiales se han dado cuenta se han dado cuenta que cada vez los momentos familiares son cada vez menos y más impersonales a ver voy a poner un ejemplo claro este hablamos pues de navidad año nuevo día el madre día el padre etc 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 cumpleaños etc 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 ya ahora escúchame todo eso tiene una explicación muy simple cuando hagamos revolución industrial muchachos cuando hagamos revolución industrial vamos a ver la lógica del mercado muchachos cuando uno tiene un producto qué espera hacer con ese producto si eres un empresario pues venderlo lo más lógico no claro venderlo pues venderlo para obtener ganancias es el objetivo no claro ahora muchachos con el tiempo la expansión del sistema capitalista ha generado que esa búsqueda de ventas y obtención de ganancias sea cada vez mayor entonces como tú que eres un vendedor puedes hacer que la gente compre tu producto generando necesidades y ahí entra un papel muy importante que es el merchandancing o sea lo que es el marketing así es la promocionando claro es por esa razón que usted se da cuenta por ejemplo que cada vez grandes celebraciones ya van anunciadas correcto con mucha anticipación por ejemplo no sé si te das cuenta que últimamente ya en octubre están haciendo propaganda para navidad no sé si te habrá dado cuenta que faltando dos meses para navidad ya te están lanzando la campaña navideña ya por poner un ejemplo y si te das cuenta todo el año todo el año te ofrecen algo comienzas en enero y en enero te dicen hey tú ya estás listo para ese cuerpo caribeño si mira correcto matriculate en este gimnasio etc 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 para que te quede bonita esta prenda y la puedas usar así así etc 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 en abril comienza la campaña escolar no en abril comienza el colegio pero ya en febrero está la campaña escolar y ya te meten hey tú llévate este cuaderno correcto hey tú llévate esta mochila hey tú etc 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 y todo el mundo sabe que en febrero viene el mes del amor claro porque ahora debes darle el mejor regalo a tu ser amado para demostrarle que le quieres compra esto por favor y demuestra que tú la amas muchachos discúlpame de repente no estamos de acuerdo pero yo a mis 41 años no tengo celebrado ni un 14 de febrero y no haya tenido pareja o porque sea insensible sino porque es absurdo creer que vas a demostrar tu amor en un día especial si yo estoy con alguien es porque la quiero no por un día sino porque deseo compartir mi tiempo con ella y no requiero de una fecha que me diga cuando yo la voy a demostrar que la quiero muchachos tal vez te va a incomodar un poquito lo que te voy a decir pero es necesario y real en mayo se celebra el día de la madre y los medios de comunicación te lanzan la publicidad y te dice compre el celular para que tu mamá esté conectada compra el apartamento para que tu mamá sea feliz y la gente compra el celular pero carajo nunca la llama disculpa la palabra pero es así o peor aún viven con ella están frente a frente y ni siquiera conversan te das cuenta le compran una casa o un apartamento pero ni la van a visitar en esta época la tecnología ahora habla de medio de comunicación digital en mi época los regalos para la mamá eran su cocina su lavadora su plancha etcétera 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 ¿por qué? porque el rol de la mujer era pues básicamente ama de casa los roles van cambiando con el tiempo y van apareciendo otros productos etcétera 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 ya creo que el ejemplo quedó claro ¿no? creo que ya me entendiste el punto creo que no requiero hacer más ejemplos la burguesía está asociada al régimen capitalista el capitalismo tiene un objetivo obtener ganancias para eso ¿qué hay que hacer? hay que vender ¿no? justamente Alice ahorita vamos a ver justamente vas a ver ahorita tu consulta ahorita vas a ver acá vamos a conectar entonces de esa manera alcanzas entre comillas la felicidad ¿estamos jóvenes? ¿estamos jóvenes? Alice me dice profe depende del presupuesto por eso mi estimada en la actualidad aparece el facilismo en el sistema de crédito Alice para aquellas personas que no tienen gran capacidad adquisitivo le ofrecen tarjeta de crédito eso se llama mi estimada Alice sociedad de consumo si Juan lo que acabo de explicar es propio de la sociedad de consumo y este pequeño ejemplo muchachos ahora llévalo a nivel macro muchachos este pequeño ejemplo llévalo a nivel macro sea de estado y si un estado no tiene la capacidad económica de poder desarrollar industria porque es dependiente otro país que lo somete ¿qué hay que hacer muchachos? liberarse pues claro por eso la independencia de las 13 colonias pues por eso la revolución norteamericana pues ya ahora todo tiene sentido Francia tenía una economía con rezagos feudales por eso la revolución francesa ahora todo tiene sentido por eso la revolución industrial todos estos procesos son procesos revolucionarios burgueses que buscaban imponer el capitalismo en sus respectivos estados pues ¿se entendió jóvenes? listo entonces para que te quede más claro como siempre tú sabes lo voy a poner aquí ahí está entonces como los ilustrados están en contra de la realidad en la que se vive plantean una transformación social y esas transformaciones van a llevar a procesos revolucionarios a esos procesos de revolución se le llama revoluciones burguesas y las revoluciones burguesas más famosas son la independencia de las 13 colonias la revolución francesa y la revolución industrial solo por mencionar unos cuantos procesos nada más no pretenden en estos momentos ahondar en esos capítulos solo te he conectado la ilustración la burguesía y estos procesos ya tendremos una clase específica para trabajar estos temas muchachos ¿sí? más adelante vamos a ver dos clases de revolución francesa y una clase de revolución industrial pero necesito explicar ilustración al detalle para que esos temas se entiendan fácilmente incluso muchachos esto tiene que ver hasta con las guerras mundiales pero eso lo veremos cuando hagamos siglo XX más adelante ¿está bien muchachos? ya ya ahora escúcheme usted en su clase de filosofía le van a enseñar lo que es el empirismo y el racionalismo en su clase de economía le van a enseñar lo que es la escuela fisiócrata y la escuela clásica si yo te explico a fondo eso ahorita es muy probable que no lo vaya a entender o nos demande mucho tiempo porque esos temas recién lo va a ver usted entonces lo que yo voy a hacer ahora es describir unos puntos importantes respecto a eso y luego usted cuando lleve esas clases en economía y filosofía usando la información que yo le estoy dando usted va a destrozar esa clase en sus respectivos cursos usted va a enseñarle al profesor lo que es empirismo racionalismo lo que es escuela fisiócrata escuela clásica liberal ¿está bien muchachos se atiende esa parte? ya pero antes tengo que ponerte a prueba antes tengo que ponerte a prueba para hoy te pedí que me estudies ilustración sobre todo filosofía ilustrada algunos lo habrán hecho otros no unos regular mal otros bien no lo sé vamos a ver vamos a ver quiero que me digas cuáles son los tres monstruos de la filosofía ilustrada a ver te leo cuáles son los tres monstruos de la filosofía ilustrada no importa si lo escribes mal yo te lo corrijo no hay ningún problema hello solamente quiero los nombres nada más Lenin solamente los nombres nada más de los principales representantes de la filosofía ilustrada uno de ellos Voltaire se escribe Voltaire se pronuncia Voltaire ya para la gente que no sabe francés Voltaire para la gente el otro de ellos es Montesquieu ya el otro de ellos es Montesquieu se pronuncia Montesquieu ya se escribe Montesquieu pero se pronuncia Montesquieu listo te falta uno te falta uno el otro es Roussiao correcto para la gente que no sabe francés Roussiao para la gente que maneja el idioma Goussau Goussau Juan Jacobo Roussiao perfecto esos son los tres monstruos que usted debe conocer mínimo mínimo ahora vamos a jugar uno de ellos escribió la siguiente obra el espíritu de las leyes solamente ponme la inicial nada más para que no escribas todo quien fue ese el que escribió el espíritu de las leyes ese fue Montesquieu correcto la M de Montesquieu correcto 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 otro de ellos escribió el contrato social quien escribió el contrato social el ese fue mi tío Roussau correcto el contrato social lo hace mi tío Roussau correcto correcto ahora la inversa yo te doy el autor y tú me das la obra dime una obra de Voltaire que escribió Voltaire ya correcto Lenin Voltaire escribe Cándido es una obra de Voltaire que más no es su principal obra pero sí diccionario filosófico correcto Ángela diccionario filosófico pero su obra más importante la más conocida mi estimado Alex John Luke es empirista es antecedente al pensamiento ilustrado Alex cartas filosóficas la principal obra de mi amigo Voltaire correcto es cartas filosóficas también conocida como cartas sobre los ingleses muy bien Lenin se ve que ha investigado bastante para el día de hoy otra obra mi amigo Voltaire escribe la enriada por Enrique rey de Inglaterra correcto listo ahora muchachos el siguiente punto es el siguiente debes trabajar o debes saber lo que propone cada obra yo te voy a lanzar la idea central y tú me dices de qué obra trata ahí te va plantea la separación de poderes qué obra propone la separación de poderes que obra propone la separación de poderes no es el contrato social el espíritu de las leyes correcto correcto Javier en la obra el espíritu y las leyes Montesquieu propone la separación de poderes en tres el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial así es muchachos entonces lo único que tienes que hacer es razonar un poquito ¿te acuerdas a qué se le llamaba concentración de poderes hace un ratito un compañero me preguntó profe no me acuerdo qué es esto y le expliqué qué es concentración de poderes absolutismo correcto por lo tanto si Montesquieu plantea la separación de poderes queda claro que es una crítica en contra del absolutismo ¿se entiende jóvenes? Montesquieu propone una crítica en contra del absolutismo si o no por lógica listo ahora muchachos San Marcos preguntó ¿quién fue el crítico más mordaz del antiguo régimen? en la próxima clase te voy a explicar un concepto que es muy importante para comprender la revolución francesa el concepto del antiguo régimen Voltaire fue el crítico más mordaz del antiguo régimen o sea fue satírico burlón Voltaire incluso fue tomado preso dos veces en la famosa Bastilla por eso que la Bastilla se convirtió en símbolo del absolutismo por eso que San Marcos preguntó ¿cuál fue la importancia de la toma de la Bastilla? el inicio simbólico de la revolución francesa Voltaire fue expulsado de Francia se fue a vivir a Inglaterra y en Inglaterra había ocurrido un fenómeno ¿cuál profe? la revolución gloriosa así es Lenin es correcto la importancia de la toma de la Bastilla es el inicio simbólico de la revolución francesa entonces en Inglaterra esa revolución gloriosa había limitado el poder del rey Inglaterra esa fue la famosa monarquía parlamentaria o monarquía constitucional justamente esa monarquía parlamentaria es la que permitió que aparezca la industria en Inglaterra mira como todo se va conectando ¿va? ¿va? entonces te pregunto muchachos antes de la revolución francesa el rey de Francia tenía el poder limitado o poder absoluto tenía el poder absoluto entonces Voltaire propone en su obra cartas filosóficas una monarquía parlamentaria o sea una monarquía al estilo inglés por eso la obra se llama cartas sobre los ingleses ¿se entendió jóvenes? listo muchachos y qué obra propone la soberanía popular qué obra propone la teoría de la soberanía popular el contrato el contrato social así es el contrato social así es muchachos para Rousseau esto va a ser la base de lo que se llama la democracia representativa los hombres renuncian a su libertad a cambio de un bienestar y para eso ellos eligen a sus autoridades en el siglo 17 se creía que los reyes eran enviados por los dioses a eso se le llamó teoría del providencialismo también conocía como la teoría del derecho divino muchachos yo tengo una pregunta que el poder del rey venga de dios te pregunto ¿es racional? no y como la ilustración es racional está en contra de lo divinizado rechaza el providencialismo y propone que los reyes tienen poder porque el pueblo ha renunciado a su libertad a cambio de un bienestar a partir de un pacto el contrato social ahora muchachos consulta dime si alguna vez has escuchado esta expresión la democracia no existe porque democracia significa poder del pueblo y el pueblo no tiene poder el pueblo es gobernado entonces la democracia es falsa dime ¿alguna vez has escuchado un argumento parecido a eso? ya te voy a explicar ya lo hice en la clase de Grecia pero te voy a hacer recordar la democracia surge en Grecia pero esa democracia griega era una democracia para una minoría de individuos para ciertas personas que cumplían ciertos requisitos los que tenían la condición de ciudadano y como Grecia no era un país era una ciudad una poli entonces los habitantes no eran por millones y por eso ellos podían ocupar un cargo directamente sin tener partidos políticos democracia directa nosotros en la actualidad somos billones de ciudadanos no podríamos ocupar todos un cargo político ser un caos total entonces a partir del siglo 18 se utiliza el sistema de democracia representativa los políticos forman partidos de una ideología X, Y, Z y buscan mediante sus campañas electorales convencer a la población o un determinado grupo de ellos que sus propuestas son viables tipo así como los empresarios venden sus productos igualito una vaina así la gente cojuda acá y perdón los electorados creen y se identifican con una determinada lucha política o vía política votan por su candidato X se cuentan los votos y entonces tienes un candidato que ganó por ti tú no vas a gobernar alguien va a gobernar por ti pero ese alguien fue elegido por ti para representarte entonces eso es la lógica de la democracia representativa esa es la lógica de la soberanía popular los políticos que nos gobiernan no llegan ahí porque se les dio la gana no llegan por arte de magia no llegan porque se sentaron y les pareció bonito el sillón presidencial no es porque son elegidos por la propia población por eso el pueblo es fuente de poder esa es la base de la democracia representativa el pueblo no gobierna pero elige a sus representantes democracia representativa soberanía popular ruso democracia burguesa ¿se entendió jóvenes? ¿se entendió jóvenes? entonces muchachos gran parte así es mi sistema Moleni gran parte si bien es cierto que el Perú tiene un estado de crisis de hace buen tiempo debido a la clase política nefasta que vive en el país gran parte de la responsabilidad de esos gobiernos también es parte de la propia población que lo ha elegido hoy con toda la tecnología que hay a disposición hay un montón de maneras de conocer las propuestas de los candidatos de investigar de su hoja de vida de ver su nivel de aportaciones pero ya todos conocemos cuál es el nivel educativo pues en el país claro mi estimada Ángela existe el concepto burguesa en la actualidad recuerda lo que vimos en la clase pasada el capitalismo tiene etapas vivimos en la etapa tercera del capitalismo imperialista ya su profe H.P. le va a explicar lo que es la gran burguesía o burguesía transnacional bueno muchachos ¿qué tal su clase hasta ahí? ya la pregunta que haces Ángela aplicar el Perú es bien compleja hay discusiones en la clase intelectual de historia si en el Perú hubo o no hubo burguesía en el mundo claro que hay burguesía hay burguesía nacional y burguesía transnacional y en el caso peruano hablar de burguesía es un tema bastante complejo y polémico aunque eso obviamente para examen a misión ya no viene pero es una pregunta muy interesante la que hace usted en el mundo si existe el tema es en el Perú hay bueno ahí lo dejo muchachos lo que les prometí mire por acá por favor dos movimientos filosóficos que anteceden al pensamiento ilustrado son el empirismo y el racionalismo el empirismo propone que la experiencia es fuente de conocimiento su máximo representante fue John Luke que es el papi de las nuevas ideas el papi del liberalismo clásico el papi del liberalismo político porque Adam Smith es el papi del liberalismo económico las ideas de Luke van a servir para que más adelante Rousseau pueda hacer su teoría del contrato social el pensamiento de Luke se fue reflejado en dos procesos revolucionarios la revolución gloriosa del 1688 a través del documento el año siguiente y la declaración de independencia de Estados Unidos que te había mencionado con la película de Will Smith en busca de la felicidad su obra más importante se llamó ensayos tiene dos ensayos sobre el gobierno civil y ensayos sobre el entendimiento humano en su obra ensayos sobre el gobierno civil critica el providencialismo la idea que el poder del rey venga de Dios y en su obra ensayos sobre el entendimiento humano critica a Descartes para Descartes hay ideas preconcebidas que están en el cerebro pero como ellos proponen que se conoce por medio de la experiencia rechazan esas ideas critica las ideas innatas tu profe de filosofía te va a enseñar que John Luke propone que nuestra mente esté en blanco y que producto de las experiencias vividas ese mente en blanco se va llenando lo que él llamó la tabula raza pregunta examena misión San Marcos jóvenes ¿está bien hasta ahí? ¿se entendió el punto que estoy mencionando? ¿no? otro representante del empirismo fue Francis Bacon que es el papi del empirismo científico su obra Novum Organum en referencia a la antigua obra de Aristóteles el Organum propone el desarrollo de la ciencia este pensamiento experimental es lo que va a favorecer el desarrollo de la industria en Inglaterra gracias al impulso de la revolución tecnológica cuanto al racionalismo plantea que la razón es fuente de conocimiento por lo tanto rechaza todo lo que se conoce por medio de los sentidos los sentidos te pueden engañar por lo tanto se rechaza el empirismo su máximo representante René Descartes papi de la filosofía moderna papi del racionalismo en su principal obra conocida como meditaciones metafísicas destaca también discurso del método donde lanza su famosa obra ¿no? cojito argosun pienso luego existo San Marcos preguntó ¿qué se plantea en la obra el discurso del método? la duda metódica hay que poner en duda todo conocimiento para a partir de él cuestionarla y llegar a un conocimiento superior no hay que aceptar las cosas siempre hay que cuestionarlas porque a partir de la crítica viene la superación de la idea anterior en Francia hubo tres grandes ilustrados racionalistas uno era Descartes el otro era Leinitz con su tesis de las mónadas y Spinoza con su famosa ética ya esto usted lo va a desarrollar con más precisión en su clase de filosofía cuando haga doctrinas filosóficas aquí te he colocado un cuadro comparativo que explica la escuela fisiócrata con la escuela clásica esto se lee bien fácil mira así lo que está en horizontal son los puntos representantes obra planteamiento y otros lo que está en vertical es fisiócrata escuela clásica entonces lees un cuadro de doble entrada ¿quién es el máximo representante de la escuela de fisiócrata? Francis Kessner ¿qué es Adam Smith? el máximo representante de la escuela clásica San Marcos preguntó ¿cuál fue la máxima obra de Francis Kessner? ahí está tabla económica Callao preguntó ¿quién escribió riqueza de las naciones? Adam Smith ¿se entiende muchachos? creo que está bastante didáctico el cuadro ¿no? bastante simple ¿qué propone correcto Francis Kessner? que la tierra es fuente de riqueza ¿qué propone Smith? que el trabajo es fuente de riqueza otros fisiógratas Vincent Gourney con su famoso dejar hacer dejar pasar el mundo camina solo plantea la no intervención del estado y bueno los tres monstruos clásicos aparte de Smith David Ricardo con sus ventajas comparativas examen a misión San Marcos Robert Thomas Malthus con su ensayo sobre la población humana y Jan Bapista con su ley de la oferta y la demanda por si acaso muchachos todos estos personajes vamos a volverlos a ver cuando hagamos revolución industrial conversaremos sobre ellos por si acaso me imagino que para la época ya habrán llevado esto en economía para hacer una mayor explicación en todo caso igual te voy dejando información para que usted vaya leyendo y vaya entendiendo lo básico de estos personajes Vincent Gurney decía dejar hacer o sea libertad de producción dejar pasar o sea libre comercio por eso libertad de comercio industria pues David Ricardo plantea la ley de rendimientos decrecientes y las ventajas comparativas los estados deben aprovechar sus propios recursos para especializarse en la producción sácale provecho a tus recursos y no intentes desarrollar una economía imitativa sino correcto en base a tu propio potencial ventajas comparativas para Maltus los recursos crecen de una forma y la población de otra entonces va a llegar un momento en que va a haber tanta población que no van a alcanzar los recursos entonces las guerras se convierte en un elemento paliativo porque genera muertes y entonces el descenso poblacional como que alivia un poco el tema de la escasez de recursos ojo ojo Maltus no propone eliminar población no es Thanos por si acaso ya lo que él hace es una descripción de la realidad hay mucha población hay pocos recursos y cuando hay guerras que originan muertes y como que cambia un poco la situación no dice que hay que matar personas en cambio Thanos sí pues Thanos dice que hay que matar a la mitad profe Thanos está hablando de Avengers si pues muchachos el moradito Thanos Thanos hace una propuesta interesante es una propuesta Maltusiana si ustedes han visto la película Thanos muestra su galaxia y dice mi galaxia era perfecta bella y hermosa pero luego aparecieron un montón de personas y ante la escasez de recursos todo se fue el diablo por eso hay que eliminar a la mitad de la población para que tú estés en perfecto equilibrio o sea si buscas sentido a Thanos lo que dice tiene sentido el problema es a qué mitad desapareces en el caso de Thanos esa es al azar claro en cambio Albarrán tiene una solución Albarrán dice que hay que eliminar a todos los violadores hay que eliminar a todos los delincuentes hay que eliminar correcto a todos los políticos corruptos o sea políticos hay que eliminar a toda la gente mediocre hay que eliminar a los chibolos que no hacen tarea no leen ni vienen estudiando ni ya profe pero si hace todo eso nos vamos a quedar sin población profesor esa es la idea que se quede solamente la gente estrictamente necesaria las lacras que quitan recursos para qué van a vivir si no producen nada no benefician para nada profe voy a pensar que esté bromeando profesor mi papá lo está escuchando se está asustando profesor vamos a poner denuncia profesor mi estimado el comunismo no plantea nada de eso mi estimado no sé si en verdad usted conoce el concepto de comunismo pero bueno no hay nada que ver con las propuestas comunistas con lo que planteo yo pero bueno solamente era una exageración a la propuesta maltusiana obviamente se respeta la vida se respeta el derecho a las personas a vivir aunque algunas no lo merezcan pero bueno solo estaba haciendo una exageración de la relación entre recursos y población creo que la gente lo entendió ¿verdad? ¿se entendió el sarcasmo no muchachos? bueno para la grabación tengo que decir que es sarcasmo para que no me denuncien listo seguimos SAI plantea que toda oferta genera su propia demanda vamos a ver cómo esto es cuestionado con el crack de 29 ¿ya? y bueno esta última diapo tú me dirás si la trabajamos o no los filósofos ilustrados Montesquieu nombre original charles de secundad François-Marie Arouet que es el nombre original de Voltaire y Jane Jacobs Rousseau con su obra El contrato social entonces Montesquieu propone la separación de poderes en su obra El espíritu y las leyes Voltaire propone sus cartas filosóficas y Rousseau propone el contrato social la fuente de la soberanía popular entonces muchachos te pregunto esos tres nombres con sus principales obras y planteamientos han sido explicados o no jóvenes listo los otros son obras secundarias complementarias bueno espero que le puedan sacar máximo provecho el material que estoy dejando la próxima semana no tenemos clases muchachos nos vemos todavía en agosto en la subsiguiente semana tienen tiempo suficiente para trabajar Revolución Francesa ya me estudias me lees subrayas resumes las causas de la Revolución Francesa los antecedentes de la Revolución Francesa y puedes ir avanzando con la etapa monárquica de la Revolución Francesa ya lo voy a colocar en el chat hallar resumir Revolución francesa antecedentes causas etapa monárquica muchachos nos vemos nos vemos con la etapa